Una entrevista que le hice a una joven que anda en las calles usando vicio y morar que los familiares de esta joven, verdad, puedan rescatarla y llevarla a un centro de rehabilitación porque da pena en la forma que ella anda en las calles, en la forma que abusan de ella, en la forma como ella duerme en los montes y en la forma como la desprecian, la detectan en cosas porque usa vicio y hoy conversamos con ella, con esa joven, para presentarle esta noche en este programa con nombre y apellido. Quizá los familiares de esta joven pueden rescatarla y llevarla a un centro de rehabilitación porque aún todavía hay tiempo para rescatarla de ese maldito vicio que es la drogadición. Es decir que en breve vamos a presentar esta joven. Vamos a la pausa, Jonás, vamos a la pausa. Yo regreso en breve. Salas Artístico.